La luna en el agua va por la ciudad Bajo el puente un niño sueña con volar Mi nombre es Feliciana Lichescovara Yo acá trabajo para los niños y hay niños muy necesitados que lo necesitan Lichucana es muy pobre que hay niños que no tienen algunos papás tienen mamá pero los papás abandonan Los padres, bueno hay niños que son abandonados o los padres no tienen recursos o de repente son padres que no están con ellos porque fallecieron o porque formaron otro hogar Principalmente las necesidades son necesidades educacionales pero vemos que ahora la realidad de nuestro país requiere profesionales o requiere que todos al menos tengan una determinada secundaria entonces esa es una necesidad muy fuerte que tenemos que ayudar que los niños terminen la secundaria Mi nombre es María Lida Mantilla González Asisto acá en el bichito y como ustedes me pueden ayudar en las tareas En la familia somos 8 todo mi papá y mi mamá A veces no hay comida que comer ni comemos que no hay comida Cuando hacemos las tareas también nos dan a veces premios Cuando cumplimos las 5 tareas nos dan un premio más grande ¿Y tú? ¿Cómo les ha ido con las tareas? A nosotros nos ha ido muy bien y hemos tenido el premio más grande de todos Me llamo Rodrigo, tengo 8 años Tengo 8 años Estoy en segundo grado Tengo 5 familias Y acá me ayudan en mis tareas y así también para jugar Y también me dan un almuerzo muy rico Y muchas gracias por todo Gracias En mi familia somos 5 Estoy en sexto grado de primaria Me llamo Alex La señora Melchor nos ha apoyado mucho con la comida Y le doy muchas gracias porque los niños podres nos dan la comida El trabajo que está haciendo Cruz del Sur Específicamente en Publicana y en el comedor de Richito Siento que es un trabajo muy importante Pienso que el ayudarles con las tareas ayuda a que ellos puedan valorarse por sí Vean que tienen un valor La amistad que se pueda desarrollar entre los voluntarios y en los niños es también un amor importante Es un amor desimperezado Se podría decir que es el amor puro de Cristo Porque solamente se da su tiempo para ver a un niño sonreír O ayudarle con las tareas O jugar con ellos Es un trabajo muy loable y es un trabajo muy grande que hacemos estos voluntarios Bueno, gracias a Cruz del Sur y a otras compañías desde los estados que la apoyan acá para los niños para poderles darles y alcanzar a las 12 y gracias también a los voluntarios que vienen para que les ayuden en sus tareas para que ellos puedan hacer las tareas porque hay muchos niños que no saben Gracias por ayudarnos en las tareas Gracias a Cruz del Sur Gracias, gracias Cruz del Sur Gracias Gracias por ver el video Gracias